El día del lector Hoy es el día del lector porque es en homenaje a Jorge Luis Borges el escritor argentino es el día del nacimiento de Borges o sea que es el cumpleaños de Borges y Borges dijo una vez que él se enorgullecía más de las páginas que había leído que de las páginas que había escrito